¿Qué pasa con la zona de la 143 y Gutiérrez entrando hacia rama caída? Vemos que hay gran preocupación de hace varios días sobre problemas policíacos, pero la verdad son problemas de seguridad integral de la persona. Contanos qué pasó, porque vos has sufrido varios de ellos. Sí, bueno, yo vivo acá desde hace, permanente de hace dos años, ya he sufrido más de cinco robos, de los cuales he declarado los últimos tres, que fueron 16 de enero, 17 de febrero y 4 de agosto, donde he recibido dos tiros. El problema que tenemos es que, bueno, nos damos cuenta que la policía acá no tiene los medios, o no sabemos si no tiene ganas o si no pueden, pero bueno, esto ya es tierra de nadie y cada vez vamos empeorando, esto va en creciente. Somos varios vecinos los que sufrimos los robos, de los cuales acá hay varios, yo incluido entre ellos, obviamente, y bueno, la idea es tratar de conseguir que nos den un poco de apoyo, que nos venden un poco más de seguridad. Nosotros somos ciudadanos comunes, estamos acá para pagar nuestros impuestos, construir, trabajar y disfrutar de nuestra familia. Y yo hace un año y medio que no duermo. Más allá de lo que me robaron, lo que me robaron fue la tranquilidad. No poder dormir, escuchar un perro, escuchar un tero, escuchar una alarma, escuchar tiros todas las noches. Ya estamos casi en un farhue, acá se escuchan disparos continuamente y no sabemos si eso va a terminar en una tragedia o no. ¿Han tenido una reunión con la policía? Hemos tenido varias reuniones con la policía, donde participó tanto Algaba como Fernández, que es la persona que está a cargo, el comisario de rama caída, y todos nos dicen que vamos a hacer prevención, todos nos dicen que vamos a trabajar sobre la temática, pero bueno, esto sigue creciente, cada vez tenemos más problemas. El jueves pasado tuvimos una reunión y el martes tuvimos a las corridas. Y la idea es, tenemos varias opciones. Dentro de esas opciones que tenemos, lo que más queremos es que esto se haga visible, que mucha gente sepa, no solamente por el bien nuestro personal o por el bien mío personal, sino por el bien de toda la comunidad de los que vivimos acá. O cortamos la ruta para llamar la atención, que no me parece que sea lo más justo y lo más lógico, pero es una manera de llamar la atención, o hacemos una pueblada en el kilómetro cero, o vamos a la fiscalía y nos juntamos. Pero dentro de eso, permíteme pedir que todos los vecinos de acá, de la Gutiérrez 143 hasta la Arroyo, hasta la Avilina, pasando por el ejército de los Andes, la Perdigué, nos juntemos, que cada vez seamos más. Lo que necesitamos es que la gente que tiene que hacer algo, que tanto es la policía como la justicia, haga lo que corresponde.